Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo jarroneros y jarroneras. Hoy os traigo cremita de la buena. Cremita para hacer jarrones hasta el final de los tiempos. Y es que estaba yo aquí con lo mío, que no era otra cosa que resolver un pequeño atasco en mi Ender 3 V2 y como sabéis que ando yo un poco mal de la cabeza, pues resolviendo un atasco, pues me decidí a hacerle algunos cambios, como veis. Y de repente, ¡boom! Van los chicos de Brico Geek y Lemoncress y nos sacan una nueva versión de la Brico Lemon. Y no es otra que la Brico Lemon Lite, que es una electrónica pensada para impresoras más chiquititas y precio para todos los públicos. Ya la tengo montada ahí, pero no os preocupéis porque ahora os la voy a enseñar muy de cerquita para ver todo lo que nos ofrece esta pequeña maravilla de fabricación nacional. Además, durante el vídeo veremos cómo podemos montar esta electrónica, la Brico Lemon Lite, en una Ender 3 V2. Además, esta electrónica está pensada precisamente para montarla en impresoras de este estilo, para que el cambio sea menos traumático con el tema de crimpar cables y todas estas cosas. Y bueno, aunque veáis que mi Ender es un poquito diferente, no os preocupéis. Yo lo único que he hecho ha sido mover el empujador de sitio. El tutorial que vamos a ver hoy de cambio de electrónica vale para cualquier Ender. Hoy tenemos curro, así que no perdemos más el tiempo y empezamos. Bueno, pues vamos a ver un poquito lo que es la electrónica de cerca en un unboxing que, bueno, no trae casi nada, así que vamos a hacerlo muy rápido y os cuento las características. Y como siempre, en Brico Geek son unos detallistas y nos dan unos caramelos. Óscar, ya hablaremos de la piña. Bueno, continuemos. Nuestra correspondiente pegatina de Brico Geek y vamos al turrón, a lo que importa. Abrimos. Viene bastante bien protegida, como siempre. Y bueno, os la voy a enseñar por aquí. Vamos a dar un poquito de zoom. Ahí, para que lo veáis todo muy, muy bien. Bueno, pues voy a explicaros brevemente las conexiones que tenemos antes de contaros las características. Bueno, para empezar, bueno, como os decía, son compatibles con las placas de Creality a nivel de orificios. Es decir, que los orificios estos que tenemos aquí, pues van a encajar en las carcasas normalmente de Creality, ¿vale? ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, en cuanto a conexiones de motores, pues veis que tenemos los cuatro ejes principales, X, Y, Z, que en Z podemos poner dos motores gestionados por el mismo driver y el del extrusor. Luego tenemos una conexión de microSD, USB-C, muy molón, todo ello. Ahí lo veis. Y luego, pues tenemos las conexiones de finales de carrera, etcétera. También tenemos conexiones para diferentes tipos de pantalla. Estas dos, creo recordar que son para las pantallas clásicas. Y esta para las tipo MKS, etcétera. Y luego, bueno, pues tenemos la entrada de corriente, la cama, el extrusor, etcétera. Como veis, todo ello con conexiones doraditas y súper, súper bien curradita. Le damos la vuelta y, como siempre, tenemos a la espalda de la electrónica un montón de explicaciones y de las conexiones explicadas para que no cometamos ningún tipo de error. Así que veis que está todo súper, súper bien puesto. Bueno, os cuento un poquito las características y os las voy a leer directamente de lo que es la web de BricoGeek. Por supuesto, en la descripción os dejaré el enlace. Si nos quiere abrir la chuleta. Aquí. Bueno, el procesador, tenemos un procesador Atmel que se llama SAM51 Cortex-M4F. Por supuesto, es de 32 bits y va a una impresionante velocidad de 120 MHz. El tema de la velocidad no es lo más importante. Lo más importante viene a continuación y es que tenemos un mega de memoria flash, que esto es lo que la principal diferencia que tenemos con los procesadores de 8 bits, que no tienen demasiada memoria y, a veces, Marlin, pues le cuesta un poquito entrar y tendremos que andar quitando funciones, etc. Con estos procesadores vamos a tener memoria de sobra para un Marlin 2.0 completamente actual y para futuras actualizaciones, por supuesto. Luego tiene 250 KB de memoria RAM y tal, pero bueno, eso ya nos da un poquito igual. La placa está hecha en una PCB de cuatro capas, con lo cual, probablemente, como en su hermana mayor, la Brico Lemon, no necesitaremos ventilación por forzada y esto es una de las cosas que más me gustó de la Brico Lemon y es que a pleno rendimiento estaba completamente fría. Veremos si con esta nos ocurre lo mismo. Seguro que sí. Luego tenemos acabado en oro, que como dicen los buenos de Brico Geek, aparte de quedar fardón, pues la verdad es que ayuda a mejorar ese rendimiento en las conexiones, etcétera. Y luego, como os decía, es compatible con Marlin 2.0, tenemos una salida de extrusor, nada más. Tenemos los conectores LCD externo tipo normal, pues el típico de la ruletita. Luego tenemos la conexión para MKS. Es compatible con el VL Touch, que si no recuerdo mal, andará por... no me acuerdo exactamente dónde está ahora mismo, pero es compatible con VL Touch. Más cositas que tenemos por aquí. Ah, sí, recordaros, los MOSFET. Lleva unos pepinacos de MOSFET de estos, alucinante. 160... me he perdido. 167 vatios. Vaya, últimamente no estoy yo muy bien. 167 vatios. Puede ir alimentada a 12 y 24 voltios. Ojito con conectarla a más de 24 voltios, ¿vale? Que podemos perder la garantía y estas cositas. Pero bueno, esto como en cualquier placa. Y luego, más cosas de renombre. Pues bueno, tenemos fusibles, que siempre es muy importante. Y como os digo, es completamente compatible con Marlin. Y vamos a ver cómo se instala esto en una Ender 3 V2, que os voy a enseñar ahora mismo. Comenzamos el montaje echando una foto al conexionado. Es una buena manera de acordarse dónde va todo para los despistados, como yo. A continuación, ya podemos ir quitando vidas y cables. Tened especial cuidado con algunos cables que llevan pegamento y podemos romper los conectores. Para poder quitar la chapa y acceder a la electrónica, retiramos los tornillos que tenemos en la parte delantera. Desmontamos la electrónica y veo que el conector USB-C queda un poco tapado, así que vamos a cortar y limar un poco la separación entre los dos orificios. Ahora sí, colocamos la bricolemon y atornillamos con los mismos tornillos que había en la máquina. Volvemos a colocar la chapa en su sitio y ya estamos listos para cablear. Antes de empezar, me doy cuenta que el cable de corriente queda demasiado justo. Para no tener que tensar demasiado los cables, desmonté la fuente de alimentación, que va con cuatro tornillos en la parte de abajo y cambiamos el cable de alimentación por uno más largo. Es posible que este paso en otra impresora no sea necesario y por eso vamos un poquito más rápido. Ahora sí, podemos ir colocando los cables guiándonos de la foto que hicimos al principio y de la documentación de la bricolemon. No es necesario crimpar absolutamente nada y solo debemos prestar especial atención a los cables que llevan por realidad, como por ejemplo la cama caliente, ventilador de bloque y la entrada de corriente a la placa. Bueno, paramos un momento lo que es el tutorial de montaje, etcétera, y os cuento un poquito por qué una vez más voy a optar por deshacerme de las pantallas de Creality. Y es que, ¿qué ocurre con esto? Pues que Creality juega siempre al despiste y nos alardea de que sus impresoras son open source y estas cosas y luego la verdad es que es una mentira cochina y una mentira cochina de las gordas. Sus electrónicas y en concreto sus pantallas pues son un hardware totalmente cerrado. Y Creality no comparte nada de información. ¿Qué hace Creality con estas pantallas? Bueno, pues que se genera un conector específico tanto para sus pantallas como para sus electrónicas. Y luego se hace realmente complicado el volver a poner, el intentar conectar estas pantallas a una placa que no sea la suya. Da igual que sea la bricolemon, una SKR, etcétera. Siempre dan problemas. Llevo ya como un par de días intentando hacerla funcionar, como veis por aquí, haciendo probaturas, calibrando Marlins, probando puertos, cambiando pines, etcétera. Y la verdad es que se me hace complicado y creo que ganamos poca cosa el perder tanto tiempo para poner esta pantalla. Que además esta ya ni siquiera es táctil, tiene su ruletita. He logrado hacer funcionar la ruletita, porque bueno, haciendo pruebas pues se ha puesto a calentar el extrusor, pero no llega a funcionar del todo. Así que una vez más voy a optar por una pantalla clásica. Aunque esta no será la definitiva, pondremos una que será más parecida a la que trae la Hornet, que me parece más bonita. Además es más pequeñita y podremos ahorrar en espacio. Y bueno, además con las pantallas de Creality, pues la verdad es que vamos a perder por lo que es la carga del filamento, el cambio de filamento, o sea, perdón, la carga, la descarga y el cambio de filamento. También vamos a perder el ajuste de los drivers, que es algo que a mí me parece vital. El tema de la nivelación de la cama. Así que bueno, realmente no creo que merezca mucho la pena el mantener una pantalla como esta cuando tenemos una electrónica tan potente y con la que vamos a perder funciones al fin y al cabo. Y bueno, al final yo he visto por ahí opciones que sí que se podrían añadir todas estas opciones, pero bueno, me parece que ahí le estaríamos haciendo el juego sucio a Creality y no me parece bien. Así que vamos a optar por una pantalla que nos dé todas las opciones. Como os digo, pondremos una que es más pequeñita que esta, la que trae la Hornet, que me parece un poquito más cookie y va a quedar mucho mejor. Y esta es muy sencilla porque conectamos el Expansión 1 al Expansión 1, Expansión 2 al Expansión 2 y a correr. Así que venga, lo monto todo y vamos a ver el firmware. A la pantalla le hemos impreso un soporte adecuado a su tamaño y la atornillaremos en la parte derecha de la Ender. Aunque bueno, esto ya dependerá de vuestra elección de pantalla. Ya lo tenemos todo listo. Vamos a instalar el firmware. Bueno, pues ya estamos aquí en el PC y lo primero que tenemos que hacer para instalar nuestro Marlin evidentemente es descargar una versión adecuada. A día de hoy todavía no he subido el Marlin que os he preparado para la Bricolemon Light y la Ender 3 V2 todavía no está subido en ningún sitio. Probablemente cuando estéis viendo este vídeo ya tengáis un enlace donde veréis pues algo parecido a lo que estáis viendo en pantalla. ¿De acuerdo? Entonces simplemente nos vamos a descargar pues la versión que os dejemos aquí adecuada para la Ender 3 V2. Os he preparado una versión donde no tenemos que tocar absolutamente nada. Simplemente es cargarlo en el Visual Studio Code y cargarlo directamente a la placa. Así que como os digo, la versión que os dejemos aquí para la Ender 3 V2 la descargáis y la dejáis donde queráis. El siguiente paso sería tener instalado Visual Studio Code. Es una aplicación gratuita, la podéis descargar de la web de Microsoft, instalar y listo. Una vez dentro tenemos que hacer un paso intermedio que es instalar la extensión de platformio.id. ¿Vale? Bueno, .id no, platformio.id. Y nada, para esto simplemente lo buscamos aquí. Ponemos plat y ya nos va a salir. Le pinchamos encima y aquí nos van a salir los botoncitos. Como veis yo ya la tengo instalada. Vosotros le tendréis que dar a instalar. Dejamos que se instale y ya lo tendríamos listo para subir el firmware. Bueno, para subir el firmware pinchamos aquí. Como veis yo ya lo tengo cargado, pero bueno, el paso sería archivo, abrir carpeta y buscamos la carpeta donde hemos descargado Marlin. Simplemente la seleccionamos y le damos a seleccionar carpeta. Aquí os empezará a cargar unos cuantos archivos. Tardará un poquito más que a mí, puesto que yo ya la tenía cargada. Y bueno, aquí podemos desplegar ya lo que es la carpeta de Marlin, lo que sea. Y bueno, aquí vamos a tener ya los archivos típicos de Marlin. Como os he dicho, en teoría, si vais a hacerlo para una Ender 3 V2, pues no tenéis que tocar absolutamente nada porque ya está preparada para esta impresora. No os preocupéis por los cambios que yo haya podido hacer en la impresora, aunque la veáis en directo, etcétera, porque no afectan para nada. Así que todo lo que tenéis aquí sería completamente válido para vuestra Ender 3 V2. Aún así, si queréis, pues podéis tocar la altura del eje Z, el ancho de la cama, cualquier cosa que queráis tocar, la podéis tocar. Pero bueno, como os digo, no os hace falta configurar nada. Simplemente sería subir y listo. Para subirlo a nuestra placa, pues simplemente vamos a conectar nuestra Vico Lemon con el cable USB. Lo conectamos al PC. Y aquí tenemos un botoncito que es con esta flechita que le vamos a dar y lo que va a hacer es compilar todo Marlin y subirlo directamente a la placa. No tenemos que hacer nada. Le damos y veréis cómo empieza. Y una vez ha terminado, veréis que nos da Status Success, con lo cual eso significa que nos ha salido correctamente. Y además veréis en la pantalla que ya se nos ponen las letras de Marlin, la pantalla con todos los datos, temperatura. Así que ya tenemos nuestra impresora lista para funcionar. Recordad que siempre hay que hacer nivelado de cama, PID, ajuste de pasos, porque cada impresora es un mundo. Y con esto lo tenemos todo listo. Y vamos con la conclusión. Bueno, como habéis visto, ya la teníamos imprimiendo. Todavía le faltan, pues eso, los ajustes finos, el ajuste del flujo y todas estas cositas que ya sabéis, que es obligatorio. Y bueno, lo primero, ¿ha sido fácil el cambio? Pues sí, ha sido muchísimo más fácil que cuando lo hicimos en la Ender 5 Plus, que le pusimos un abricolemon normal. Y la verdad es que en esta ocasión, si no llega a ser por el rollo de la pantalla, la verdad es que había sido casi, casi plug and play. Y hablando de pantallas, esta es la que tenía preparado para montarle, que es mucho más chiquitita, mucho más bonita, pero el destino ha querido que viniera rota y no se la vamos a poder poner. Si os portáis bien, os suscribís a este canal, le dais mucho al like, veremos otro vídeo en cómo montar una pantallita como esta. Quizás la parte más compleja de un cambio de electrónica siempre sea instalar Marlin y configurarlo. En esta ocasión, vosotros no vais a tener ningún problema en ese aspecto, porque en la descripción os dejo un enlace con el Marlin compartido para que lo podáis instalar. ¿Y qué nos aporta tener una electrónica como la abricolemon line de nuestra impresora? Pues bueno, para contestar a esto, primero os tengo que decir y contar un secreto, y es que ninguna electrónica, pero ninguna, va a mejorar vuestras impresiones. Y no es broma lo que digo, al final lo que nos va a dar una buena impresión siempre va a ser tener un Marlin bien configurado y unos ajustes bien puestos en nuestro laminador. Es decir, que hay que cuidar todos estos detalles. Aparte, una electrónica como la abricolemon, aparte de lo que sería servicio postventa y garantía y una amplísima documentación, vamos a tener una serie de cosas muy interesantes. Como por ejemplo, durabilidad y eficiencia. Una vez más, como su hermana mayor, estamos ante una electrónica que no se calienta, no necesita ventilación forzada. ¿Eso qué significa? Pues básicamente que si nuestros componentes no se calientan, no están desperdiciando energía, además van a durar muchísimo más y nos van a ahorrar horas y horas de mantenimiento. Y todo esto se consigue haciendo muchísimas pruebas y un buen diseño de una electrónica. Y ahí es donde han invertido bastante tiempo nuestros amigos de Brico Geek y Demon Crest. Aparte, un cambio a una buena electrónica con un Marlin bien instalado y bien configurado siempre nos va a dar control total y absoluto de nuestra impresora. Todo lo demás, postureo. Y aparte, bueno, vamos a darle un poquito de coba a productos que sean nacionales, productos que sean originales, que luego ya sabéis lo que pasa. Viene el tío Paco con las rebajas y que si denuncia por aquí, denuncia por allá. Bueno, ya me entendéis. Otra ventaja que tiene la Brico Lemon Lite, incluso por encima de su hermana mayor, es que al ser una versión de reducida está preparada exclusivamente para impresoras más pequeñitas. Nos quitamos de en medio lo que es el tema de tener dos extrusores, dos EJZ, etcétera. Todas estas cosas hace también que reduzcan el precio y que no nos volvamos locos a la hora de configurarla. En resumidas cuentas, yo estoy muy contento con la Brico Lemon Lite. Como os decía, no tiene grandes diferencias con su hermana mayor, simplemente es un poquito más pequeña y adecuada para este tipo de impresoras. Y como os digo, yo estoy contento porque a nivel de ruido hemos bajado muchísimo, incluso nos hemos quitado un ventilador de encima. Además, tengo muchísimo más control sobre la impresora y la verdad es que por este aspecto, yo en temas de electrónica, esta impresora ya no la tengo que tocar para nada. En el resto de cosas, pantallas, extrusores, pues bueno, ya lo veremos viendo porque como sabéis, yo no me puedo quedar quieto. En la descripción os dejo enlaces de todo. La Brico Lemon, pantallas, el Marlin, todo lo que necesitáis. Yo me despido que me voy a liar a hacer jarrones con mi Brico Lemon, así que darle un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao amigos! Gracias por ver el vídeo.